Muy buenas a todos mis queridos chumzukes, ¿cómo se la están pasando el día de hoy? De maravilla, ¿verdad? Pues hoy tenemos aquí con un nuevo video de Komi-san y es acerca de una pregunta que me ha trasladado la mente, la mera verdad se me acaba de correr ahorita mismo pero eso no quita el hecho de que podemos analizarlo y poder llegar a un punto en específico ¿Sabes cuál es la pregunta? Es muy sencillo, Komi-san debe tener mucho cuidado con los amigos que debe tener y si, si no se acuerdan de las narraciones que he hecho la semana pasada no se preocupen que yo les haré un resumen de lo que pasa o prácticamente no necesitas un resumen solo es necesario ver el anime y listo, San se acabó porque estos videos opinión no es necesario que leas el manga, no hago algo tan así baby Ahora sí Megumin, lánzate la explosión Hey tú, si tú, el wey que anda en short viendo este video Así que si quieres tener más amigos y quieres tener una linda comunidad de otaku ve a mi Discord, está aquí abajo en la descripción, brother Ahí encontrarás memes y un chingo de cosas Terminó la promoción, ahora sí continuamos con este video Ok, pasemos a algo muy importante y es acerca de los puntos y que ya me conocen la mayoría de muchos pero primero les voy a resumir a lo que me quiero referir con que Komi-san debe tener cuidado Pues muy sencillo, parece que Komi no le importa y va loco haciendo amigos donde sea Si es vagabundo, es su amigo Si es un delincuente, es su amigo Si es un cholo, es su amigo Bueno, eso último no Pero bueno, sí me doy a entender que con cualquiera persona que vaya conociendo va siendo su amigo No importa si es peligroso o no, es su fucking amigo Qué gran persona es Komi-san Pero por eso hoy venimos aquí a hablar acerca de este punto Número 1, el sueño infantil de Komi-san Creo que todos hemos tenido un sueño infantil Muchos han querido ser un superhéroe, todos han querido ser un bombero, un doctor Y al final no lo han logrado Ah, te dolió culero Pues la verdad, las cosas como son Hoy venimos a hablar de eso, los sueños infantiles Yo he tenido un sueño infantil que era ir a Japón y convertirme en un mangaka Obviamente ese sueño era muy estúpido y al final no lo pude cumplir Me sigue doliendo desde que mi padre me rompió las esperanzas Pero bueno, qué se le puede hacer Así es la vida y así es como debemos de continuar Los sueños infantiles son esos, son hermosos, son preciosos Son aquellos momentos donde en cualquier momento se te puede aparecer y decir Yo me voy a dedicar a esta mierda Yo me voy a dedicar a ser un hombre de negro No estoy bromeando, es la profesión de una película que se llama Hombre de Negro Por favor, no me afunen Los sueños infantiles son preciosos Son inocentes a la vez Y no te fijas en cuánto te puede costar Y en la realidad que puede costar esto Pero con Komi-san pasa exactamente lo mismo Komi-san, el sueño infantil que esta tiene O al menos su sueño más bonito que es Es juntar 100 amigos Que yo no digo que esté malo, está bien Pero ese es su sueño infantil Y su sueño con más inocencia que tiene ahorita mismo Que es tener 100 fucking amigos No sé cuántos amigos debe tener Porque el mismo manga no nos dice cuántos amigos tiene actualmente Pero yo apuesto que debe tener más de 70 amigos Sí, más de 70 Pero basado en ellos y que acepta Y que solo basta con que hable O bueno, que use una libreta y escriba el texto Para poder hablar con ellos Creo que eso no es el adecuado Para que ella tenga unos buenos amigos Así que pasamos al segundo punto Y es, cuidado Mujer, en serio, ten cuidado Pómonos a resumir en resumidas cuentas Hemos conocido un chingo de personas Que nos podemos enterar desde el capítulo 1 Hasta el capítulo de la playa Que hemos conocido tanto la legión O la religión de Komi-san Y también a Yamai la loca O también la otaku Que está desesperada por ella misma O también el ninja Y varias personas de la religión de Komi-san Que están detrás de ella Y sí, no todas son buenas personas Como lo que parece Porque llegó una frase Que mi abuelo siempre decía Y es la que siempre marco en mi corazón Y es Que un verdadero amigo Llegará cuando literalmente lo necesitas Y llega un momento que ya narré Que se los dejo aquí en la descripción O aquí arriba en la tarjetita Que es cuando obviamente Komi-san Tiene un chico Y este le cuenta a todo el mundo Y el todo el mundo no lo acepta Bueno, cuando llega un momento De una decisión importante Los verdaderos amigos Te van a apoyar Y si no pues Te van a dejar abajo Y te van a dejar morir Así es la realidad ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Komi-san dejó ignorado Esto último que acabo de decir Y decidió hacer amigos Diestra y siniestra Por ejemplo el ninja Que no sé por qué carajos Lo tiene como amigo O entre comillas como amigo Porque en el primer capítulo Casi le mocha la mano Con un lapicero atadano ¿No se acuerdan? Cuando va a recontar la goma De Komi-san Y se la va a darle Casi le mocha la mano Y más ejemplos así También a Yamai la loca Que ella misma lo vio hermano Ella misma lo vio Como secuestró a Atadano Solo porque le hablaba a ella Y porque se sentaba al lado de ella O sea que pedo Inclusive ella misma sabe Que Yamai es un peligro Pero termina confundiendo todo Y romantizando Diciendo que ella es el peligro Y que ella es la causante No mi niña La causante es Yamai Y si Yamai está loca hermano Loca Loca vamos a ver en la última narración No pueden tener Cómo pueden tener Una morra aquí afuera Es así Por favor Métela a la cárcel Policía Bueno ¿Qué podemos hacer? Los policías son corruptos La niña Otaku La dejamos pasar Porque me cae bien Y es Megumin prácticamente Así que Esa la dejo pasar Y con ella No tengo serios problemas Pero con la que Si tengo serios problemas Son Con los fanáticos Los fanáticos de Komi-san Son una Un dolor en los huevos Lo siento Pero lo tenía que decir Son personas Que están muy al lado De Komi-san Tienen una religión De Komi-san Tienen una biblia De Komi-san Pero cuando llega Un momento De una decisión fuerte Que Komi debe de tomar Estos güeyes Se quejan Y empiezan a criticarla Empiezan a decirle cosas Bueno A ella no Pero quieren matar Al causante De todo eso Así es Tadano Creo que no Creo que no saben Que Tadano No es la mano derecha De Komi-san Entonces ¿Por qué vas a hacer algo Que vas a dañar A tu preciosa Y hermosa figura Celestiano O ídola? La falta de respeto Abunda por aquí Ven a lo que me refiero Komi-san debe tener Muy pero mucho cuidado Con los amigos Que está haciendo Y más con una escuela Que prácticamente La pone como una diosa La tiene muy pero muy alta Así que debes Mora Cuidado Porque los que te ven Como una persona Grandísima Son las personas Que están más ciegas Y que no te conocen Para nada Así que Komi Cuidado Cuidado Pero gracias a Dios Komi-san está Donde debe estar Gracias a nuestro Señor Jesucristo Que la está poniendo En un lugar Donde ella sí sabe Y es Exactamente En el tercer año Ahora sí Pasemos a los amigos De verdad Por favor Por favor Tercer punto El tercer punto Es así como lo estoy diciendo Un amigo debe estar ahí Cuando tú Literalmente lo necesitas Komi-san está rodeada De muy buenos amigos Tiene a Rumi Un personaje Que va a aparecer En un futuro No diré tanto spoilers Tiene al Tadano God Tiene también A la hermana de Tadano Que es una bellísima Mujer Al lado de ella O sea que la trata De maravilla Tiene a Najimi Güey Najimi Que es un trapo Un hijo de puta Que no sabe muy bien Sus preferencias Trata mejor a Komi-san Que las malditas Locas Que están mal de la cabeza Como Yamai Hazme el mindísimo Favor Bro Hazme el mindísimo Favor Inclusive La mora De la competencia Trata mejor A Komi-san Que esta loca O sea que La verdad Las cosas como son Komi por favor Estás rodeada De amigos Estás rodeada De un salón Maravilloso Que te protegió En una decisión Importantísima O sea El tercer año Donde actualmente Está Komi-san Es uno de los mejores años Y no solo Podemos hablar del manga También podemos hablar del anime Porque dentro del anime También tiene muy buenos amigos Está como por ejemplo La amiga de Tadano De la cola de caballo Que se dio cuenta De que Komi sentía algo Por él Y que no quería hacer Un mal trío O sea que se dio cuenta De los sentimientos Y se alejó Eso si es un amigo De verdad Por favor Komi Abre los ojos Pero bueno Esta es una caricatura Esto es un anime Y ella no me va a acercar Este video No sirvió para nada Pero si sirvió Como reflexión Para todos ustedes Y no para que vieran De otros ojos A Yamai Y vieran de otros ojos A los personajes Que van apareciendo Aquí en Komi-san Porque si Todo es comedia Todo es diversión Pero al final Todo tiene un Efecto muy oscuro O sea Que hubiera pasado Si nunca hubieran Encontrado a Tadano Porque seamos sinceros Tadano se pudo haber Encontrado años Dentro del armario De Yamai Si Komi O misma Najimi No se encontraba Con el Y ella también No mames O sea No porque se haya disculpado En el anime No eso justifica Los medios O los actos Que esta loca Esta haciendo Por favor Enciérrenla Llamen al anexo Tenemos que encerrarla ya Mil comentarios Y la encerramos Por favor Mil Y también muchos comentarios Por dios Que gran idea Como no se me había ocurrido En conclusión Que Komi debe de tener cuidado Y que Tadano Debe estar al lado suyo Fin del video Agüenta No te vayas todavía Mi querido amigo Que si quieres un saludo Como todos ellos Coméntame aquí En este video Cuál es el nombre De Tadano Porque Tadano Es el apellido Hermano Quiero el nombre Empieza con H Creo Está bien fácil Vete a Wikipedia Si te gustó Este video No te olvides En darle me gusta Comentarme aquí abajo Que te pareció Esta opinión De que Komi debe tener Cuidado con sus amigos O debe de seguir siendo La misma chica Infantil Y inocente Que debe de ser Coméntame aquí en los comentarios Si yo te escucho Y te contesto Te lo prometo bro Bueno También si cometas Un Pac-Man Te voy a poner Poético bro No me va a estar La siguiente Stay cool La verdad Las cosas como Vamos a ver